Antes sufrió la furia del río Bulubulu. Su desbordamiento motivó a declarar a Yaguachi en emergencia. Este es el río Bulubulu. No soportó más, no pudo contenerse. Su caudal aumentó considerablemente tras las lluvias y se desbordó. Subió a su nivel máximo. Esto de aquí tiene más de 8 o 10 metros. Arrasó con todo lo que encontró en su camino. El puente colgante del pueblo que quedó a nivel del agua. Sembríos anegados. Al igual que viviendas. Varios recintos como las Mercedes y los Ángeles. Además de la parroquia Pedro Montero del cantón Yaguachi. Mi casa está inundada. Se ha perdido todo lo que es arroz, todo lo que es cacao, café. Todo ocurrió este martes. Transcurridas las horas, el panorama es distinto. El caudal del río bajó. Sin embargo, la declaratoria de emergencia para Yaguachi es un hecho. Pero la emergencia no solo debe ser a nivel de cada cantón. Sino declarada en toda la provincia. Lo que requerimos, pues, recursos. Se puede dar por dos vías. La una es un estado de excepción. Y la otra, presentándole a la Secretaría de Riesgos toda la información que tenemos. Y es que el desbordamiento del río Bulubul originó que la vía colapsara. Ahora se encuentra maquinaria de la prefectura del Guayas trabajando para reaperturar el tránsito, tanto vehicular como peatonal, y reconstruir el muro de contención. Entre enero y febrero del 2012 ha llovido casi lo mismo que en enero y febrero del 98, que fue el fenómeno del niño. Esa es otra de las razones por las que en muchos sitios los muros no resisten. Greta Córdoba, Gama Noticias.